Bueno, preguntarte si revisaste el juego del lunes y si seguís coincidiendo en el análisis que hiciste ahí en Santa Fe y qué te dejó la eliminación. Bueno, el análisis sí, aparte después de lo que analizamos en la semana, no merecimos perder ese lado. Bueno, pero perdiste, entonces sí analizamos lo que hay que mejorar, lo que hay que corregir y la sensación es una sensación de amargura, de sazón porque teníamos cierta expectativa de continuar, pero bueno, no fue así, pero jugando de esa manera tal vez y corrigiendo algunas cosas podemos tener un buen futuro. Bueno, ¿y cómo ha sido la semana? Tengo entendido que mañana por ahí podrías parar un poco el equipo, probarlo para el lunes y si ya lo tenés en mente, solo esperás por la habilitación de Leal y despejar la duda de que me hiciste. No, el equipo ya lo hemos trabajado hoy, lo resisto, la parte futbolística, la parte pelota tenía también incluida. Mañana veremos, retocaremos algo y esperándolo lo de Leal, así porque Mauro está un poquito, lo vamos a esperar un poquito complicado su situación, así que eso y lo demás, chicos están muy bien, esperando la reitera, la habilitación de Luis y bueno, lo de Mauro está complicado. Juan Manuel, bueno, te pregunto, en la pretemporada habías mencionado tu paso, era más parecido en cuanto al estilo de juego a Mauro que Luis, que ese ya inclinarte por Leal finalmente, como es una opción. No, es decir, la experiencia y se acomodó en el trabajo, si bien, obviamente que no son características no similares, pero tiene muchos síntomas de profundidad, mucha presencia de gol, entonces, más allá de las diferentes características, entonces, y obviamente mucho más recorrido en su carrera profesional y está en buen momento Luis, así que ojalá pueda llegar su tránsito. Juan, sacando la situación de Gershkozian, ¿sería el único cambio respecto al equipo que cayó con Moly Cruz? En principio, en principio sí. Bien, y te pregunto, ¿cuál es necesario es ganar? Más allá de que recién comienza tu ciclo luego de estos dos partidos, me imagino que hace falta, ¿no?, para ganar en confianza. Sí, sobre todo los jugadores necesitan un triunfo, necesitan una alegría, por todo el esfuerzo que han hecho durante estos dos meses, cómo vienen entrenando, así que, y sobre todo en general, para lograr un poco más de tranquilidad, si bien es un proceso nuevo, con muchas cosas que se han modificado, muchas cosas que han cambiado desde todo punto de vista, sin embargo, más allá de un resultado positivo o negativo, somos optimistas de lo que puede venir. Juan, me imagino que si lo probaste a Leal y lo tenés en mente para ser titular, me imagino que tenés confianza de que llegue. ¿Qué te dijeron la habitación, digo, qué te dijeron los dirigentes con respecto a eso? Sí, los dirigentes, sus representantes, que posiblemente hoy, o más tarde del lunes, debería estar, todo está encaminado como para que se pueda dar, y bueno, y es necesario porque no tenemos demasiadas variantes en esa zona, y más teniendo en cuenta, no teniendo el programa hoy, y también para tener posibilidades en el banco suplente, ¿no? Bueno, se te fue moroso, da la sensación que ya no hay regreso en esa historia. Pareciera, ¿no? ¿Cómo viviste esta situación de seguir, tal vez, perdiendo algunos jugadores? ¿Cómo está también la situación de Ortiz? Porque todavía no hay definición, ¿hasta cuándo lo esperan? Si se puede cambiar la historia con Benicia. Bueno, mira, yo generalmente tomo posturas con respecto a las adversidades, y trato de enfocarme, y bueno, hay que resolverlo de moroso. Hay que resolverlo con Torre, hay que resolverlo con Tevez, hay que resolverlo con Fertoli. Tomo ese tipo de postura, me entusiasmo, tal vez es un poco mi forma de ser. No me lamento, más allá de que... no me quedo lamentando lo de los inconvenientes. ¿Te dolió un poco lo de moroso? ¿Eh? ¿Te dolió un poco lo de moroso? Sí, ya teníamos una estructura, pero bueno, no me quedo lamentando, no me quedo lamentando porque no tengo que pensar, entrar a pensar cómo resolverlo. Me quedo más con eso, me quedo más con eso, con tratar de resolver la situación que lamentándome. Porque si me quedo lamentando, seguramente no voy a desviar el foco de lo que necesita el equipo. Entonces me quedo con que Torre jugó una partida, me quedo con que Torre hizo un gol contra Patronato, me quedo con que Torre viera siendo un buen... bueno, y dependerá de él, dependerá de él. Me quedo con eso, entonces... y aparte es jugador del club. Entonces esperemos que le vaya bien, que le vaya bien a Fertoli. Entonces me quedo con eso, tratar de darle, de potenciar a esos jugadores que realmente juegan bien. Solamente le faltan recorrido, un poco de paciencia, me parece que en esto voy a tratar de que la gente tenga paciencia porque la única forma de que ellos puedan crecer, deberían darle tiempo y paciencia y seguramente van a responder como ellos, como otros chicos que están en el plantel. ¿Lo de Ortiz? ¿Cómo está? Lo de Ortiz, sabemos que el juez no aceptó la contratación. Eso es lo que yo sé. Después en qué estado está la situación en este momento, no lo sé. Eso lo único que sé. ¿Cómo se va a resolver? Tampoco. ¿Qué va a pasar en este tiempo? Tampoco lo sé, así que estoy esperando que me manifiesten algunas noticias. Juan, a propósito del juez, bueno, ayer estuvo en agremiados, larga charla, ¿tenés el reporte? No, trato de no involucrarme en eso, la verdad. Porque si no, si tenemos que nosotros, yo particularmente me aboco a lo deportivo. Y si vos me preguntás qué es lo que pasa, ustedes saben que yo no leo, no miro, no escucho nada. Entonces no sé nada, excepto que venga al presidente y me traslade la información. Yo me aboco solamente a lo deportivo, nada más que es mi función en el club y tratar de hacerla lo mejor posible. ¿Cómo definirías a este huracán? ¿Qué partido esperás? Y preguntarte qué charlaron con los chicos, los muchachos, por el campo de juego, que es un desastre. Sí, yo no sé quién me contó que a lo mejor podría cambiar el escenario, el estadio. Iba a ser un partido raro, diferente. Vimos el partido con Colón, pero obviamente en una cancha buena como la de Argentino Suyo, que tampoco tiene las medidas del Ducó. Y es un rival complicado. Complicado, usted conoce el entrenador, su forma de enfrentar los partidos, así que si queremos ganar, sumar, necesitamos hacer un muy buen partido, por lo que yo vi en el partido con Colón. Volviendo al tema ideal, ¿implicaría un cambio de esquema, algún tipo de cambio de formato de equipo? Ninguno, ninguno. Vamos a tratar de que eso nos pase, más allá de algunas características, que el esquema no se modifique, más allá de los nombres. Hemos trabajado para eso. Tanto con Unión como con Poder y Prucho, los goles sufrieron algunos desfasajes defensivos, algunos errores individuos. ¿Trabajaste eso en esta semana para no sufrir loco? Lo trabajamos, los hablamos y para que no pase, porque a veces lo que sucede es que son errores fáciles de resolver. Lo que no se puede resolver es un buen juego, generar situaciones de gol. Eso no se resuelve porque si no lo tenés o no lo hiciste, no lo resolves. Los inconvenientes que tuvimos es fácil resolver porque hasta se puede resolver hablando, ni siquiera trabajando a veces cuando tenés que habilitar, por ejemplo, dar un ejemplo cuando tenés que determinar el sector pararte. Es decir, eso es fácil de resolver. Lo que no es fácil, reitero, es jugar bien, tratar de generar situaciones, cómo jugó el equipo en primer tiempo, cómo terminó, cuándo, porque en definitiva estuvimos para empatar y para ganar el partido. Eso es difícil de conseguir. Entonces si tenés eso, lo tenés que potenciar y bueno, lo otro es corregirlo. Trabajar y corregirlo. Juan, bueno, profundizando un poco en la TAC y hablando de correcciones, mi compañero de RT3 te preguntaba el lunes de Santa Fe por qué Newell juega sin un Chocho León. Bueno, evidentemente no tenés un jugador de esas características. No, 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 no. Pero en cuanto a lo posicional, la idea de los dos cinco es que jueguen en línea o la idea es que alguien juegue en la cueva más cerca de los zagueros. No, juegan... Cuando yo no ve la jugada del primer gol, el gol de Godoy Cruz, como que Sils, Sils, Leyes y Elías no aparecen. No, es una jugada netamente de que nosotros presionamos en ataque y quedaron los dos delante de ellos con los tres defensores nuestros. Estábamos muy bien parados, no es una cuestión ni de leyes. Simplemente fuimos a presionar, el central de ellos lateral tira una pelota larga y en el uno contra uno perdimos. Eso fue todo. No hay errores. También hay virtud del rival porque tanto García como Correa son peloteos muy buenos. Entonces hubo en ese tipo de acción, hubo virtud del delantero. Porque la presión del equipo está muy bien, allá arriba en tres cuartos del campo rival. Vieron pelotas a largo y en el duelo individual perdimos. Eso fue lo que pasó en el gol de ellos. Y después, bueno, aparece el volante lanzado. O sea, la idea no es que jueguen en línea. No jueguen nunca en línea, nunca no. Por lo menos pueden quedar en línea una vez, pero la idea es que uno rompe el otro se mete, uno rompe el otro se mete. Es eso. Uno rompe para jugar tanto en ataque como en defensa. Eso es un poco... Tenés que jugar de esa manera. Porque si juegas en línea, es muy posible que el rival te juegue con algún volante suelto, metiendo diagonales, o se tira atrás, o por un enganche, y les gana la espalda. Y si los centrales no se le rompen, podés tener inconveniente en esa zona. Entonces no, no jueguen en línea.